Buenas a todos, cazadores de mitos. Hoy en Siguiendo la Pista tenemos una auténtica estrella, Nuno Ricardo Oliveira, quien Maniche. Maniche era un medio centro llegador, un medio centro de esos chapado a la antigua usanza, un medio centro con un disparo potente, un medio centro que llegaba al área con mucha facilidad, pero le faltaba el físico, físico que le costó llegar por ejemplo a ser una estrella de top mundial. Maniche fue pieza clave en la selección de Portugal de principio de siglo, de 2004 en adelante, formando ese centro de campo conocidísimo y exitoso que fueron Maniche, Costiña y Deco, ese tribote. Llegaron a la final de la Eurocopa que jugaron de anfitriones en Portugal en 2004, donde Maniche anota un auténtico golazo en semifinal ante Holanda, ante Edwin Van der Sar, desde el flanco derecho del área del portero holandés, para meter a su equipo en la final. Final que perderían, desgraciadamente, ante la sorprendente Grecia, la Grecia de Angelos Charisteas, de nuestro primer participante de Siguiendo la Pista. En el Mundial de 2006 tiene una actuación estelar con su selección, entrando en el 11 de mejores jugadores del Mundial de Alemania. Llega hasta semifinales y se queda a un pasito de jugar la final en el Estadio Olímpico de Berlín. Maniche en esa selección fue goleador y anotó un gol importantísimo para Portugal en el partido de octavos de final, también ante Holanda, también ante Edwin van der Sar en el famoso partido de las cuatro tarjetas rojas. Maniche debutó en el equipo donde se crió en 1995 en el Benfica, pero no fue hasta 1999 con la llegada de José Mauriño cuando se asentara en el primer equipo del equipo de Lisboa. José Mauriño sería una figura clave para Maniche en el desarrollo de su carrera. En 2002, cuando el entrenador portugués emigra al Oporto, se lleva consigo a Maniche, donde conseguirían grandes títulos. Grandes títulos como son la UEFA en la cartuja, la final de la Champions ante el Mónaco, dos ligas, una copa, una supercopa y la intercontinental. En sus tres temporadas en el Oporto, Maniche juega 66 partidos y anota 10 goles. En el verano de 2005, cuando José Mauriño emigra a Londres al Chelsea de Abramovich, a Maniche le seduce los petrodólares de Rusia, pero no los de Abramovich, sino los de la Liga rusa y ficha por el Dinamo de Moscú. Los números de Maniche en tierras de los zares no son los mejores. Juega 12 partidos y tiene una escasa participación goladora. La verdad es que anota goles de bellísima factura. Pero en invierno de 2006, Mauriño decide reclutarle para la causa y llevarle consigo a Inglaterra, en una modo de cesión, al Chelsea, donde gana la Premier League. Tras decidir que no quería volver a Rusia, reciente contrato con el Dinamo de Moscú y ficha por el Atlético de Madrid en la 2006-2007, donde llega ese Maniche explosivo que conocemos en España, ese Maniche llegador, ese Maniche que llegaba a área con facilidad y en sus primeros partidos gana la siempre entrañable Intertoto ante el Gloria Vistrita. En su segunda temporada en el Atlético de Madrid empiezan las desavenencias con el cuerpo técnico de Abel Resino y en invierno decide cederle al Inter de Milán. ¿El Inter de Milán de quién? Sí, de nuevo de José Mauriño, donde Maniche no tiene mucha participación. Juega 8 partidos, anota un único tanto, pero consigue alzarse y ser campeón de la Serie. Tras regresar de Italia al Atlético de Madrid, en la 2008-2009, empieza el declive de Maniche. La ausencia que siempre ha tenido de físico empieza a notarse en demasía con la llegada de los años. Esa temporada en el Atlético de Madrid no tiene mucha participación. Juega 30 partidos casi siempre saliendo de suplente y anotando 3 goles. Como las cosas no le terminaban de salir del todo bien en el Atlético de Madrid, decide hacer borrón y cuenta nueva y probar una nueva experiencia en Alemania, en el Colonia, donde tampoco tiene mucha participación calcando los registros de su anterior temporada en el Atlético de Madrid. Tras su paso no muy afortunado por Alemania, decide regresar a su tierra, a Portugal, en la 2010-2011 y regresa a Lisboa, pero no al equipo donde se crió, sino a su archienemigo, el Sporting de Portugal. En la que sería su última temporada en el Sporting de Portugal, juega 28 partidos. Sí es cierto que muchos más de titular que las dos anteriores temporadas, anotando 4 goles, pero Maniche ya no se ve ese jugador que era ese llegador y decide colgar las botas al final de la temporada 2010-2011. Maniche lo conquistó todo a nivel colectivo de clubes. Ganó la Champions, ganó la UEFA, ganó la Intertoto, ganó la Liga, la Copa Portuguesa, Supercopas, ganó la Premier League, la Serie A, le quedó la espinita de no haber ganado la Supercopa de Europa en la que participó hasta en dos ocasiones. Esto ha sido todo chicos, esto ha sido todo, Cazadores de Mitos. Nos vemos en el siguiente episodio de Siguiendo la Pista. No olvidéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita.